Si me marcases un gol en el Bernabéu, ¿lo celebrarías? ¿Cuánto hubieras metido en la Liga? ¿Cuánto hubieras metido en la Liga en España? Tres, en fin, ¿no? No es lo que mal que encima no entra el Madrid, ¿no? Es que es mucha mejoría. Pero si se da, ¿lo celebra? ¿Yo? Digo que si se da, ¿lo celebra? Tendría que haberme la situación.